pues bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo cambiar el retén de la barra selectora de velocidades tenemos aquí el chicote de clutch y les voy a mostrar por acá aquí miren tenemos el tapón para sacar la barra selectora aquí entonces tenemos aquí la que mete los cambios entonces hay una fuga particular que va acá abajo de este hule que tenemos aquí aquí sale el perno así sabe aquí sale el perno de la barra selectora entonces aquí fuga y baja por el chicote del velocímetro y cae a la parte de abajo no entonces algunos me han preguntado que si se puede cambiar sin bajar la transmisión y si si se puede porque sale hacia acá entonces miren tenemos mucho espacio de hecho lo hemos hecho se ha cambiado así sin desmontar les explico aquí qué es lo que hay que hacer para hacerlo tenemos que quitar el seguro del chicote relativamente es muy fácil metemos un desarmador palanqueamos sacamos el seguro y sacamos el chicote y aquí ya nos queda libre el acceso de este lado tenemos que quitar esta chaveta y ya con eso queda libre aquí la barra selectora pero para que entiendan un poquito mejor vamos a la mesa de operaciones que ya tenemos ahí una transmisión y continuamos ok entonces miren aquí tenemos ya una transmisión que está en el suelo vamos a suponer que así estaba instalada no en este caso pues nos las trajeron para cambiarle el retén de la barra selectora entonces hay que suponer que esto está armado en su auto y vamos a ver cómo se desarma no entonces necesitamos una llave de media y vamos a quitar aquí esta pieza así la quitamos y aquí no te preocupes no no pierdes la sincronía nada o sea que no te preocupes por eso no entonces vamos a intentar palanquear acá ok entonces les decía yo que no se preocupen por cómo va porque solamente entra en una forma aquí miren se veo un espacio más amplio y aquí se ve el engrane entonces solamente entra en esa posición no puede entrar en otra y acá se ve miren acá parece que están unidos estos no entonces no hay pierde no con confianza quitamos hule y aquí tenemos el retén de la barra selectora de velocidades ahora ya que hicimos esto quitamos aquí el bulbo aquí también no te preocupes no pasa nada no se bota nada estamos el bulbo y eso es todo podríamos decir acuérdate que dijimos que aquí entre el chicote va el chicote y aquí la pata entonces aquí quitas el seguro sale el chicote y lo sacas y ya te queda un acceso aquí ahora para quitar esto los tapones son diferentes en algunas transmisiones aquí viene en esta forma es como la cabeza de un tornillo una tuerca lamentablemente aquí pues no ocupado la llave correcta y pues le pegan de hecho es difícil conseguirla no algunos lo que hacen es con esa medida le hacen una perforación a una tuerca a una tuerca le soldan una patita y ya lo hace yo lo que hago es este así meto un desaludador plano en esta parte recta y el apoyo con el círculo hago presión y así aquí si hay un resorte entonces pones los sostienes para que no salga de golpe acá un detalle muy importante que se me está pasando lo bueno que nos acordamos es que aquí debe de salir en neutral entonces aquí mire ponemos la esta y esto lo debes de dejar en esta dirección tanto del bulbo como en la perforación del chicote en esta dirección ahí está ahí está en neutral ok una vez haciendo esto muy bien y ahí tenemos lo que viene siendo la barra selectora ahí está entonces solamente la sacamos así no te preocupes no no se desarma no pasa absolutamente nada acá miren esta barra selectora ya tiene mucho desgaste en estas líneas ya está como que chimuelo no los dientes ya ya se despostillaron y esto pasa y una recomendación es que en lo particular no me gustan este tipo de selectora del bulbo selectora porque aquí miren esta pieza no es un balín sino que es esta plan acá y aparte de eso aparte de eso ni siquiera tiene movimiento este debe ir hacia adentro eso fuera dentro y eso fuera entonces te sugiero comprar mejor un bulbo selector pero que tenga balín estos vienen diseñados en la parte de adentro tienen un resorte es una cámara es un cilindro y entonces le empujas y pues hay así amortiguación entonces cuando haces el cambio de velocidad acá el balín citó pic 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 trabaja ahí y no en este caso que como es plano pues imagínense track 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 entonces también mejor este bulbo no y eso es todo eso es todo lo que desarma en realidad o sea está muy fácil se puede hacer con la transmisión ahí instalada no ahora sí vamos al reten ok y tenemos aquí el reten miren como ya está ya no tiene el labio entonces aquí vamos a sacarlo yo les recomiendo que miren esto que es ah es el resorte que ya está todo tostado y acá está el retencito entonces ah les decía yo que yo les recomiendo que con un desarmador simplemente hagan palanca este muchos le hacen un hoyo con un con un tornillo entonces a veces lastimas algo no yo no lo hago así porque puedo dañar algo ahorita vamos a lavar acá con un poquito de gasolina para que pegue bien y si quieren ustedes saber el número de parte aquí se van a cambiar este varios retenes no estos yo creo que ya se los he enseñado cómo cambiarlos son de las copas incluso también por ahí te mostré un vídeo cómo se cambia sin bajar la transmisión también así montado se cambian esto sin necesidad de bajarla tenemos aquí tenemos aquí caja de velocidades boca flecha acá está pero este viene más completo trae su tapón y su seguro este es puro reten se van a retenes de esto aquí ahorita también vamos a cambiar esta pieza entonces atento también te voy a mostrar los problemas que presenta cuando esta pieza está mala a lo mejor lo vamos a hacer en otro vídeo para no alargar mucho este entonces atento ahí a este vídeo vamos a cambiar lo que es el mejor alito y te voy a mostrar por qué es tan importante cambiar este este si lo vamos a hacer en este vídeo tenemos aquí dice reten palanca ok ese reten es de esta palanca que está acá este y el reten lo tenemos acá ahora ahorita también lo vamos a cambiar este reten ok tenemos aquí reten de la flecha de mando acá está este que tenemos aquí tenemos el otro reten y ya muestra esto reten selectora caja creo que el número de parte es 745-109 acá está el producto número de producto ahí está pero se pide así reten selector caja y desde la luz desde la 1 a 2 a 3 derbi y en fin un montón aquí lo tenemos este es entonces voy a limpiar para poder instalar ok miren aquí tenemos la barra selectora y antes de instalarla les voy a dar un tip si ustedes quieren meter la barra selectora normal así que quieran meterla cuando esta parte de aquí tope con el labio no lo va a dejar no lo va a dejar este pasar entonces puedes lastimar el labio lo puedes romper se puede meter con una aguja con una aguja la metes acá y el labio miren lo empujas así el labio empujas el labio del reten y de esta manera pues ya lo pudieras hacer pero es un poquito incómodo no entonces para mejor evitarse esto aquí lo que vamos a hacer es con el esmeril vamos solamente a quitarle el filo al perno de la barra selectora no 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 ¡Gracias! Ok, entonces miren, aquí hasta ni se ve Solamente quitamos el filito, el puro filo de la barra selectora Para que entonces cuando llegue acá, entre, sin ningún problema Y no te preocupes, el reten nunca llega hasta esta parte Llega por acá, entonces no pasa nada Ahora sí Esto, entra en este río que tenemos allá Y ahora sí, nada más, le vamos a mover así, hacia los lados Empujamos y ya entró Y ya de este lado, no se lastima el reten Nada, nada, y miren hasta donde llega O sea que no pasa absolutamente nada Si no haces esto y empujas, no va a entrar Cuesta muchísimo A menos de que, como te dije, si no quieres hacer este desgaste Ocupes esto Otra Otra opción Es de que metas el perno de la barra selectora Metas el reten Acá Y una vez estando adentro de esta pieza así Metes el reten allá Ahora sí que es cada Cada quien como se acomode, no? O sea aquí nosotros Tratamos de mostrarte Como lo hacemos Pero no quiere decir Que ese sea el El procedimiento Que se tenga que hacer, no? Cada quien lo hace como se acomoda Entonces ponemos su tapón Igual la misma técnica Metemos un desarmador Ahí está Ya llegó Ya lo metemos bien Y hacemos pelanca Ahí está Es suficiente No quiere decir que hay que pegarle Lastimar No O sea no es No necesita pegarse No sé por qué le pegan No Ok Entonces una vez haciendo esto Ponemos este hule Este hule Simplemente va así Ahí está Ponemos su palanquita Su tuerca No sabes dónde quedó la tuerca por ahí No está debajo Lo retenes Vamos a su tuerca Y ahora sí Apretamos y ahí está eso es todo ahora vamos a poner este porque nosotros nos trajeron la transmisión para cambiarle algunos retenes pero no nos autorizaron cambiar este entonces pues no lo vamos a cambiar si nos autoriza lo cambiamos ahí está y con eso hemos cambiado el reten de la barra selectora pues se nos fue un poquito más el tiempo de lo que nos habíamos planeado vamos ahora a tener que pausar el video y vamos a continuidad cambiar el reten de la palanca de clutch a parte del reten cambiar la esta pata y te voy a explicar por qué hay que cambiarla y cuáles son las fallas que presenta pues si te gustó recuerda tu like y hasta la próxima vamos a ver y vamos a ver vamos a ver